...velocidad de movimiento y hacer un Rumble que no tiene desplazamiento alguno, solo tiene el destello disponible... ...en este momento Closer, a ver si es que lo puede detener, por lo menos tiene la presión en el carril central... ...chegacle también... ...así que podría intentar algo, atento con Huni, le termina conectando la hacha, viene llegando el refuerzo también... ...porque aparece Lira, va a hacer mucho daño encima, va a terminar cayendo rápidamente, la primera sangre se va de inmediato... ...para Lucian, atento con Huni que intenta llevarse a Seol, se lo termina llevando también... ...es un intercambio de 2 por 1 en total... ...la, su montura alcanza a regruparse, entonces a ver si es que llega el salvo a la torreta... ...escapulla y le queda encima, Lira se va a lanzar con todo, el último golpe, mucho daño a la torreta... ...el Capel, no, termina intercambiándose la vida... ...Huni tanqueando la torre lo máximo que podía... ...Huni, Closer llega de nuevo al carril inferior, atento con Vulkan, a ver si es que se lo pueden llevar... ...intenta plantarse, teletransportación también por parte de los jugadores de Crash Gaming... ...no alcanza a llegar a tiempo, eso sí, Huni... ...y eso le salva la vida, llega también Lira para ver si es que se puede llevar el asesinato... ...también viene llegando por la parte superior Huni, a ver, encierran a los jugadores de Royal... ...pero termina cayendo, ya saben perfectamente que está en una situación complicada... ...ahí está, a la sorpresa le dice a Huni que le tenía preparado, estaba escondido en el robusto... ...y ahora va a terminar cayendo, Lira no tiene nada que hacer realmente... ...termina llevándose el asesinato Huni... ...cubitos abajo, así que le está costando, a ver si Toleran puede conectar... ...ojo con la sentencia de muerte, definitiva por parte de la condición para reposicionarse... ...Toleran ahora, queda mala posición, Damonte termina el trabajo, se lleva el asesinato... ...y la cadena por parte de Vulkan también, le cobra la vida a Pailo, son tres... ...a casi 4.000, pero... ...uy, a ver, Damonte, sacrificio... ...a veces que se puede salvar de eso, Toleran no tiene nada que hacer, lamentablemente... ...le cortaba el paso... ...no, lo termina dejando, sí, no quiere jugar el 50-50... ...ojo, va directamente entonces, KroxKain, por arriba el riesgo, se llevan ya al asesinato... ...de Toleran, cae el Trech, van ahora en contra de Armut, lo controlan bastante bien... ...porzado el destello de inmediato, intenta responder el equipo de Royal Jot... ...se adelanta también Codison por la parte superior, hace ahora defender la torreta del carril inferior... ...va a terminar cayendo, el inhibidor está completamente expuesto... ...Huni queda un poco más complicado, pero también queda Toleran, hace un poco de tiempo... ...con su reloj de arena de soñas, cae Huni, va a caer Toleran también, un par de golpes más... ...termina cayendo también Pailo, va con todo en contra de Sario, la versión que se pueden llevar... ...estále Blanque, es un poco escurridizado, pero finalmente Damonte hace el trabajo... ...solamente queda en pie Armut, y atento que parece que se viene la presión final... ...por parte de los jugadores de Clutch Gaming, con una ventaja gigantesca... ...en esta primera partida de la serie, Armut me da la impresión de que no puede hacer mucho... ...en contra de los cinco jugadores de Norteamérica, y Clutch Gaming se va a llevar... ...el primer punto de esta serie, que lo deje en una muy buena posición... ...para avanzar a la fase de grupos. Terminen, a ver, ahí... ...no, es que si quieren llevar el cadeado, a ver si lo mato...